Oye, Gustavo Pérez, mi querido alcalde, aquí me tiene, aquí me tiene, y por lo que veo, tiene cara buena gente, así que vendré a los tres años siguientes también, gargón. ¿Seguro? Sí. Y no me voy a salir con el cuento de que no hay presupuesto, que ante el pueblo se lo digo, yo le fío, yo le fío, yo le fío. Como yo la tengo escrita, como yo la tengo escrita, le voy a contar, señores, a contar mi biografía, es el niña de esta parte. Como yo la tengo escrita, le voy a contar, señores, a contar mi biografía, es el niña de esta parte. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora, y así luchando la vida, me levantaron mis padres. Soy hijo de gente pobre, honrada y trabajadora, y así luchando la vida, me levantaron mis padres, mi mamá. Sí, señor. Y después salí a roda, tierra sin fin, llegando solo a mi tierra natal. Y después salí a roda, tierra sin fin, llegando solo a mi tierra natal. No tengo plata, pero menos mal, que ella cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal, que ella cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal, que ella cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal, que ella cambió mi modo de vivir. No tengo plata, pero menos mal, que ella cambió mi modo de vivir. ¡Gracias por tu cariño, Miria! ¡Gracias! ¡Gustavo Pérez! ¡Nuestra grande garota! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!